Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en compañía del licenciado César Serini, candidato a diputado nacional, quien, bueno, se encuentra socializando sus proyectos en el marco de lo que es su campaña política. Vamos a darle la bienvenida y que nos comente sobre los ejes fundamentales y asimismo también todo lo que va compartiendo con la ciudadanía, logrando que muchísimas personas se sumen día a día a sus proyectos. Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto de estar en contacto con Itapuá Noticias y a través de su medio con una amplia audiencia. Bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando con toda nuestra propuesta, nuestro nuevo eslogan que es Itapuá Prospera. Queremos ver crecer nuestro departamento en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, el trabajo a los jóvenes. Entonces, eso es lo que pretendemos que realmente podamos seguir creciendo, seguir prosperando y en el caso, en lo económico, que también Encarnación pueda dinamizarse otra vez en la economía y, bueno, buscar permanentemente cómo orientar otra vez la parte comercial, principalmente de Encarnación, para que esto vuelva a generar una cantidad importante de puestos de trabajo. Sabemos de que desde la pandemia hemos tenido realmente un bajón en lo que es en la parte económica, en la parte laboral. El pulmón de Encarnación siempre fue el comercio y esto queremos tratar de orientar otra vez hacia una dinamización que nos va a permitir que haya un movimiento importante. Y, bueno, eso es lo que vamos a buscar en el próximo gobierno. Y, bueno, si hay que legislar a favor de ciertos sectores, por ejemplo, de lo que es principalmente de la producción del turismo, como principalmente lo vamos a hacer, un compromiso con el departamento. Y, bueno, eso es el trabajo que venimos haciendo, haciéndole llegar a la ciudadanía el mensaje, ¿verdad?, de lo que es el diputado. Y, bueno, recorriendo todo el departamento. Ayer estuvimos en una zona bastante importante. Yo no lo conocía realmente la parte interna de lo que es Jesús. Me fui a encontrar una zona productiva muy linda, donde me llenó de satisfacción una zona de producción ganada. Lechera, que se tiene una cuenca lechera donde está prácticamente la mayor producción de leche de Itapúa. Se está haciendo ahí. Hay un productor que está produciendo más de 5 mil litros, un solo productor más de 5 mil litros por día. Bueno, y eso nos llena de satisfacción. Y esa gente necesita el apoyo permanente de sus autoridades, de la institución, el Estado, para que eso sí se pueda mantener, pueda crecer, pueda generar fuente de trabajo. Y, bueno, y eso es nuestra misión justamente. Apoyar al sector productivo y que eso pueda ir creciendo y, bueno, de esa manera seguir prosperando.